Yo estoy convencido que nos hayamos dado cuenta o no, hasta el 2008 toda la economía se pensaba articulada alrededor del sistema financiero, como si el sistema financiero tuviera una magia especial en la posibilidad de generar y crear valor. Y creo que debemos hacer un giro e interpretar que la economía debe articularse alrededor del mercado laboral, del sistema de trabajo e inversión, para que realmente estemos generando un crecimiento y un desarrollo económico sustentable y sostenible en el tiempo. Pero estamos convencidos que el destino de Argentina es americano, estamos convencidos que el destino de Argentina es sudamericano, estamos convencidos que no es una vergüenza tener relaciones fuertes con nuestros países hermanos, con los mismos que hace 200 años empezamos a transitar el camino de la independencia. Y estamos convencidos que este camino no es solamente el afecto, la cercanía, sino que también tiene que ver con la potencialidad y la posibilidad de desarrollo que nos da la alianza estratégica con Brasil, que esperamos extender al conjunto de los países del UNASUR, porque hoy sabemos que tenemos dificultades y necesidades en el sistema financiero, pero no podemos olvidarnos que hace 8 años no teníamos sistema financiero, que había desaparecido, que se había quedado con los ahorros de los particulares, que se había quedado con el capital de trabajo de las empresas y que había sido el plazo previo a una mega devaluación que realmente sumió a la Argentina no solo en el caos económico, sino en el caos político, que es otra de las cuestiones que ha recuperado este proyecto que empezó en el 2003, la capacidad de que la autoridad presidencial es en representación del conjunto y se ejerce en representación del conjunto. Aún de aquellos con los que no compartimos ideas e ideales, nos van a encontrar buscando generar el concepto de ruralidad industrial, porque sabemos que es muy importante que se siga desarrollando el sector agropecuario, pero también es muy importante que en cada uno de los pueblos, que en cada una de las ciudades, existan nuevos puestos de trabajo que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que allí han nacido o allí han decidido vivir. Nos van a encontrar buscando mecanismos para tratar de colaborar con la inversión productiva, como son los créditos del Bicentenario, pero sobre todo nos van a encontrar buscando soluciones para el conjunto de los argentinos, sabiendo que la Argentina no puede ser en contra de nadie, sino que tiene que ser a favor de todos los que se esfuerzan todos los días, como empresarios, como industriales, como trabajadores, como comerciantes, y en eso nos van a encontrar los próximos cuatro años. Muchas gracias.